Bueno, Juanma, ¿cómo van las cosas y cómo va este equipo, el Ariz Navarra-Echezarra-Levin? Bien, la verdad que muy contento, ¿no? Ves que los chavales van aprendiendo, van evolucionando, van cogiendo ideas, se lo pasan bien y bueno, al final ese era el objetivo, que los chavales mejoraran y que disfrutaran jugando al fútbol. ¿Con estas edades se empieza a ver la calidad de los chavales, maneras? Sí, sí, bueno, además es una edad en la que ya el año que viene dan el paso al fútbol 11, que va a ser un paseo importante para ellos y un poco, pues bueno, aparte de ir mejorando ciertas cosas, también hacer un pequeño avance a lo que puede ser el año que viene ese pase al fútbol 11. Habéis empezado la segunda fase, fase de rendimiento, los tres primeros van al campeonato de Euskadi, ¿no? Sí, sí, fase difícil, jugamos con, en teoría, los mejores equipos de victoria y bueno, la verdad que contentos, llevamos tres partidos, todavía no hemos ganado, pero bueno, nuestra idea, como te he dicho, es mejorar, seguir evolucionando y contentos porque los chavales están rindiendo, los partidos, la verdad que están también haciendo las cosas bien y muy contentos.